¿Qué es la familia Luévanos? ¿Qué es la familia Luévanos? Los hermanos de mi mamá, todos eran panaderos. Y ahí nos agarramos y empezamos en junio del 87 e iniciamos esta nueva era de mi familia, todos panaderos. ¿Quién es? Porque dice empezamos, se habla en plural. ¿Quién es? Pues mi esposa y un tío mío, hermano de mi mamá, Antonio Mendoza y mis hijos, chicos, todos así. ¿De cuántos años? Chiquitos, ya de ocho años, nueve años, ya salían a llevar charolas a alguna tienda. ¿A repartir el pan? Sí, chiquitos. ¿También te ponían ahí a elaborarlo? ¿Qué hacías tú, chiquito? Yo en esa etapa que inició mi papá, yo tenía apenas siete años. Y sí, efectivamente, ayudaba en lo que podía. A lo mejor estorbaba más que ayudaba, ¿verdad? Pero trataba de ayudar en lo que podía. Y llevando, entregando charolas a alguna tienda o llevando y saliendo a la calle a vender en alguna fábrica que había cercana del pueblo, una textil que duró muchísimos años ahí, a la puerta de la entrada, yo ahí me ponía a vender. ¿Se hacía para repartir? ¿Se hacía para poner solamente estas charolas con pan y vender? ¿No tenían como tal un negocio grande? No, no, así iniciamos. ¿No había panadería, pues? No, prácticamente volvimos la casa a panadería. Porque luego la gente empezó a tocar la puerta, yo supongo, ¿no? Sí, es que puse una pequeña tienda de abarrotes y mi tío me decía, hijo, para que te ayude, vamos haciendo unas empanadas. Pero la gente, el olor es muy peculiar, pues, el del pan. Y llegaba y preguntaba, ¿huele pan? ¿Están haciendo? Sí, mi esposa me dijo así la primera vez, oyes, ¿quieren pan? Que si les vendes una empanada, hice puras empanadas en esa ocasión, regálaselas. Y la misma persona que pidió que le vendiéramos regresó entonces, que si no le vendíamos cuatro, le dije, ah, no. Cuatro si te las cobró. Porque la verdad, sí, tenemos mucha necesidad. Y así empezó la panadería, así de esa manera. Y había una comadre que me decía, esto va a acabar en panadería. Y quitamos la tiendita de abarrotes muy pequeñita y empezamos ya mejor a hacer pan. Con las empanadas y después fue buscando también recetas para elaborar otro tipo de pan. Sí. Fíjense que yo tuve un curso cuando trabajé en una textil de calidad, control y calidad. Y me di cuenta cómo hay que ir perfeccionándola para estar siempre a la vanguardia de lo que es la calidad. Y hasta la fecha seguimos con eso. O sea, todos los procesos productivos los tiene que ir mejorando siempre. Siempre. No se puede quedar con una fórmula. Exacto, así es. ¿En qué consiste en el pan su éxito, por ejemplo, en el tema de la calidad? La materia prima que sea de lo mejor. Compre lo mejor. ¿Cuida quién es el proveedor? Exactamente. ¿Cómo manejan? Sí, tengo afortunadamente un proveedor que cuando cayó ahí a la casa ya hace ya unos 15 años, se puede decir. Jamás ha dejado de ir un solo día. De varios que he tenido, fue el primero que llegó y el que no ha fallado ni un solo día. Entonces, honor a quien honor merece, ha sido también responsable para con nosotros. Y aunque han ido varios proveedores, siempre busco yo optimizar la calidad de la materia prima para tener siempre calidad. Y usted fiel, y todo eso lo tienen que aprender los hijos, la fidelidad, la calidad y el trabajo. Sí, así es. Incluso es lo que yo le comento a los clientes que nos, afortunadamente, gracias a Dios, nos felicitan por el sabor y por la calidad del pan. Que es el lema de la familia. Yo recuerdo desde que estaba niño siempre me comentaba mi papá eso. Dice, el pan hay que hacerlo como si fuera para nosotros, con mucha calidad. Y no escatimar nunca en eso. Independientemente de las salsas que hay periódicamente. Mantener siempre la calidad. Y yo pienso que es nuestro distintivo de competencia con los demás. Porque hay muchas panaderías en el salto, pero afortunadamente tenemos nuestro segmento que nos permite que sea rentable. Ir adaptándose también a los tiempos modernos. Antes era con el olor que llegaban las personas a comprar el pan. Ahora también en redes sociales veo que les anuncian que en 15 minutos va a salir determinado pan calientito. ¿Qué llama ir a su panadería? O sea, ¿hay alguna variedad en especial que tengan ustedes? Sí, ahorita por el momento del día tenemos mucha variedad. No trajimos todo lo que manejamos. Hay mucho como hojaldre, ofeité, pan tipo danés, los clásicos picones, conchitas, todo lo que implica esas masas. Estamos incursionando también en galletería. Mi esposa nos está ayudando bastante en eso. Y es atractivo aparte el concepto con esto nuevo de Marisolos Bakery. Ya con el nombre como marca de mi papá, de José Lóebanos, que es muy conocido precisamente por su calidad. Entonces, la novedad del lugar, muchas personas no estaban acostumbradas a tener un lugar de ese tipo en un pueblo como el Salto. Que aunque es muy panero, era muy distinto a las demás panaderías. Es que ya lo estamos viendo. O sea, ya ustedes le ponen la etiqueta en sus envolturas a aquellos panes que requieren de esta envoltura con el papel celofán. ¿Y quién dio precisamente con el logotipo? ¿Quién se puso a trabajar? ¿Quién pensó en todo esto? En conjunto, más que nada la idea, la autora intelectual de esto es mi esposa. Mi esposa Jackie es la que se ha encargado de darnos las ideas para este nuevo concepto. Y ayudada pues yendo de la mano con un diseñador. Un diseñador, pero siempre ya el bosquejo ella fue quien lo elaboró. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué eligen ese nombre? El nombre de Marisol es en conmemoración, en recuerdo de una hermana que falleció en el 2006, víctima del cáncer. Y pues muy querida por nosotros, naturalmente pues. Y para tenerla siempre presente en nuestra familia. Haciendo la parte pues de la marca de nuestro pan. Y que me imagino que ella también se metía a la cocina a realizar pan. Sí, sí, sí. Sí, porque desde cuando estaban chiquitos todos, bueno, aparte de la pena de estarlos viendo a ellos dormidos por ahí en un catra. Y nosotros en otro, a un ladito, casi cerca, muy cerca de donde ellos dormían, haciendo las cosas. Pues quien limpiaba charolas, quien barría, trapeaba. Porque siempre, siempre hemos cuidado también la higiene. Buscar, optimizar todo para que la gente tenga confianza en lo que estamos ofreciendo. Que entre y aparte de que huela rico porque tiene que oler a pan, pero un pan limpio. Que todo, cada uno sus cristales, todo. Sí, sí, sí. Durante y al final de la jornada de trabajo, siempre a fondo limpieza, a fondo, en todo. También venden otro tipo de, por ejemplo, que tiene su cafecito ahí. Se acompaña con el pan, ¿verdad? Ella ya dijo, ya tengo mi cafecito. Es que yo ya no quiero entrevistarlo, disculpen. Pero para quienes están pasando por su panadería, es el pan, pero también alguna bebida que también vendan. Ahorita, precisamente, en este corto mes que tenemos, pues, estamos ofreciendo un cafecito de cortesía, porque nosotros somos cafeteros, nos gusta mucho el café. ¿Qué estoy haciendo aquí, Dios mío? Vete al salto. Si planeamos en un futuro, tal vez, hacer un área de cafetería también. ¿Inician muy temprano la jornada ustedes? ¿A qué hora comienzan la elaboración del pan? A las 5 de la mañana, 5, 5.15, más o menos. Y terminamos, yo creo que como a las 2, 2 y media de la tarde. ¿Ya en la tarde ya no se vuelve a elaborar pan? ¿Ya solamente venta en la tarde? Antes no, ahora que ya estamos con esta nueva panadería, sí está siendo necesario elaborar otra vez pan. ¿Cuáles son los panes favoritos? Ahorita los que están teniendo mucho éxito, no los traemos todos, pues, pero los que sí, los roles de canela, han sido ahorita un éxito. También las galletitas de nuez y mantequilla les han gustado bastante. Y algunos otros de aceite que, desgraciadamente, no pudimos traer por lo temprano que era, pues, todavía para el momento en que nosotros manejamos el horario ya en la panadería. Pero los croissant de chocolate también. Ah, donas rellenas que también vi que tienen. Ah, sí, manejamos donas con algunos rellenos, de mermelada, zarzamora, cajeta, crema pastelera, Nutella, crema de avellana, sí también. Para hacer todo esto, riquísimo, necesitan apoyo, necesitan manos, necesitan un contador, supongo que ustedes creen en el comercio formal. Sí, así es. ¿Quiénes están detrás de todo esto? En lo que es elaboración, es un negocio 100% familiar. Ahorita estamos toda la familia, precisamente tendrá algunos meses que se incluyó y nos ha ayudado bastante mi esposa, mis hermanas, mi mamá, por supuesto. Si ahorita van a la casa, está haciendo donas, yo creo, en este momento. Y tenemos nuestro contador, nuestro contador que ya era el de mi papá y ahorita ya lo estoy tomando yo también en este otro negocio. Pues les agradecemos mucho de verdad, sobre todo la gente que nos trae esas cosas tan ricas. Francisco Alejandro Loreto, muchísimas gracias por marcarnos al 3030-5307. Felicita al programa, muchísimas gracias. Estela Galdino, muchas felicidades al programa. Debería ser de cuatro horas, ¿verdad que sí? Gracias. Y no crea que cada vez que termina el programa le seguimos, ¿no? Con nuestros invitados también, que son una maravilla. Gracias por este trabajo, digo, a usted por vernos y por llamarnos. La recomendación cuando se empieza un negocio, cuando se parte de una necesidad económica, para la gente que nos ve y nos escucha, ¿cuál sería el aprendizaje de todo esto en familia y en lo personal? Yo siempre he pugnado con mis hijos, y aquí está el que lo diga, para que siempre estemos unidos. Busco el término medio donde ellos me entiendan y busco siempre entenderlos a ellos. Entonces, se pensó en el negocio y vi que era una forma de tenerlos reunidos, así como la gallina, los pollitos. Y primero, su profesión para ellos, se les dio carrera. Mi esposa, pues con el esfuerzo de ella y el mío, ¿verdad? Así fuimos sacándolos ellos adelante. Y hoy que esto es el sostén, se puede decir, con la que ellos se hicieron profesionistas, para mí es un orgullo. Primero, estar donde me gusta. Una vez le preguntaron por ahí a Chabelo, en familia, Oiga, ¿cuántos años tiene trabajando en esto? No, yo nunca he trabajado. ¿Y por qué no ha trabajado? ¿Cómo que no ha trabajado? Sí, desde que yo estaba niña, no es que yo hago lo que me gusta. Yo esa frase la hice mía, o sea, esas palabras de él, porque yo hago lo que me gusta. Se nota que disfrutan el realizar pan y la familia que son muy unida. Recuérdanos, Alberto, ¿dónde está la panadería, por favor? Claro, está en el encabecera municipal del Salto Jalisco. Es la calle Hidalgo, número 152, a una calle del templo. Y, bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Marisol's Bakery, de José Loévanos, Instagram y Twitter también. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ver, Trini, ¿cuál vas a elegir? ¿El que vea? Sí, sí, es para ustedes. La panza. Yo creo que tengo que hacer cuatro de acá. Mire, 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 mire. ¿Eh? La panza. ¿Estamos? Sí. No, no, no. No, no. No, no.